Este viernes 20 de noviembre se presentará la propuesta teatral La Historia del Soldado de Igor Stravinsky en el Teatro Macedonio Alcalá, una coproducción de Instrumenta Oaxaca y el Festival Eduardo Mata en cinco funciones. La historia del soldado refiere a la vida de un militar que le vende su alma, disfrazada de un violín, al diablo, a cambio de un libro que lo era rico, pero el diablo no sabe tocar el violín y el soldado no sabe leer, así que deciden pasar tres días juntos para darse clases. En realidad, son tres años y Stravinsky escribió la obra de cámara para ser leída, tocada y danzada. Se estrenó en 1918, pero por situaciones históricas, guerras y demás, no se volvió a interpretar sino hasta 1924. María Moret, directora de Escena, señaló que cerca de 20 personas están directamente involucradas y llevan cerca de dos semanas de preparación. Para esta producción, invité al gran maestro Filipe Amand y Álvaro Hegevich, porque nosotros estudiamos juntos escenografía, iluminación, teatro en el núcleo de estudios teatrales, hace mucho tiempo de esta escuela que formó Julio Castillo, Héctor Mendoza, y hemos trabajado varias veces juntos, con Filipe yo he hecho ópera aquí en Bellas Artes, hemos hecho co-diseños de escenografía, como es el caso de Lucia de la Mermur, donde yo hice también la dirección de escena. Al ser una historia desarrollada en París, María Moret, Nigel Short, Ignacio Toscano, Álvaro Hegevich recordaron el reciente atentado en París, Francia, en donde Moret destacó que es un hecho derivado de intereses que son económicos, mientras que Ignacio Toscano, director general de Instrumenta Oaxaca, puntualizó que somos testigos de lo que destruye, pero ahora queremos seguir construyendo en razón de la libertad, igualdad y fraternidad, para tener un mejor futuro. Aquí en Oaxaca todos somos testigos de lo que destruye, pero nosotros estamos acostumbrados y queremos seguir construyendo. En Francia, cuando la Revolución Francesa se utilizaban tres palabras que siguen siendo vigentes, libertad, igualdad y fraternidad, me parece que son súper vigentes. Sí, todo es parte de la historia del mundo, tenemos que sumar nuestros pensamientos, tenemos que sumar nuestros corazones para tener un mejor futuro. El futuro ya es hoy. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.